Ellos siguen peleando, vamos a ver por qué se tenió el honorio cuando lo compararon con el Choliqui Aquí estoy con mi compa Choliqui Yo lo que yo te voy a decir a ti, mi amor ¡Qué p*** de pata! Oye, siguiendo con toda tu risa Ese video lo hizo Tonela del manager de Mr.Fuck Que se encontró a Hermes, el honorio de Infragantil Y le dijo, hey Choliqui Y el man como que... Se indignó Se indignó Digo hasta palabras sucias y todo Este vocabulario no se usa en redes sociales, niños Tiene que ser un poco más profesional Él dijo, ¿qué vulva te pasa? Y con el Choliqui Dile gracias a Dios que te confundieron con alguien tan bueno como el Choliqui Que es un pan de Dios Y no con el Choliqui Ahí se hubiera sido bien triste Y no con el Choliqui